¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? En esta lista de reproducción lo que vamos a hacer es estudiar un tipo de ecuaciones diferenciales las cuales denominamos ecuación diferencial de Bernoulli o por el método de Bernoulli. Aquí la idea es que vamos a tener una ecuación diferencial de esta forma en la cual tenemos nosotros si observamos primer orden pero no lineal y ahorita vamos a poner unos ejemplos para que lo noten de manera más inmediata y nosotros vamos a hacer una transformación para poder llevar este tipo de ecuaciones diferenciales a ecuaciones diferenciales de primer orden lineal que ya sabemos que se resuelven por el factor integrante. Muy bien, una vez que tenemos nosotros una estructura de este tipo que si se fijan es muy similar a lo que habíamos visto para las de primer orden lineal por el método de factor integrante que eran prácticamente esto que tengo yo aquí en este caso vean que tengo la primer derivada cualquier cosa que multiplica a la variable dependiente luego una función que dependa de la variable independiente y por último es la gran diferencia entre las de primer orden lineal pues tendríamos esta y elevada a la n que es lo que me hace que este tipo de ecuaciones diferenciales sean no lineales. La idea del procedimiento de Bernoulli es transformar este tipo de estructuras a una ecuación diferencial lineal que podamos resolver por el método de factor integrante. Vamos a tener aquí algunas consideraciones. Punto número 1, que n va a ser cualquier valor real o sea tenemos un exponente real y también vamos a considerar que n va a ser distinto de 0 porque si n es igual a 0 pues esta parte de aquí no está y entonces tendría una ecuación diferencial lineal y no tiene mucho sentido y también va a ser diferente de 1 porque si es igual a 1, el exponente aquí es 1 pues esta parte de aquí la pasas para acá, la agrupas con este elemento y también te queda una ecuación diferencial lineal y tampoco no tiene mucho sentido. n puede ser cualquier cosa excepto 0 y 1 y obviamente tiene que ser un número real. Vamos a hacer una transformación y vamos a establecer una variable u que va a ser un cambio de variable como y elevado a la 1 menos n. y elevado a la 1 menos n va a ser la transformación que yo voy a utilizar para poder llevar esta estructura a una estructura lineal de primer orden que se puede resolver por factor integral. Ya que tenemos nosotros esto de aquí nosotros vamos a tener que buscar tres cosas. Punto número 1, la equivalencia de y la equivalencia de la derivada de y y la equivalencia de y elevado a la n. Aquí yo voy a despejar y y luego la derivo para obtener esta luego la elevo a esta potencia para obtener esta y con estos tres elementos yo voy a ser capaz de sustituir aquí, aquí y aquí vean, este, este y este y una vez que hagas tú esta sustitución vas a acomodar un poco tu ecuación diferencial de modo que una vez que la acomodes vas a tener una estructura muy similar a esta pero sin la parte no lineal entonces ya vas a poder aplicar factor integral y así de fácil queda Bernoulli la verdad es que no, no está fácil es un procedimiento largo es un procedimiento que requiere mucha álgebra pero pues no es imposible y sé que ustedes van a poder. También hay unas fórmulas horrendas por ahí para poder resolver estos ejercicios no me gusta para nada trabajar con esas fórmulas ¿por qué? pues porque pues en lo personal yo jamás les dejo utilizar formular en mis exámenes o no al menos ese tipo de fórmulas son fórmulas como más específicas y segundo pues nada más es sustituir una fórmula y para sustituir una fórmula pues hasta un niño de primaria sabe sustituir una fórmula entonces no, no les recomiendo para nada esas fórmulas vamos a trabajar el procedimiento algebraico para llevar una ecuación diferencial de primer orden no lineal a una ecuación diferencial de primer orden lineal y la resolvemos como ya lo sabemos hacer vamos a ver un ejemplo en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!